Hola niños, ¿cómo están? Fracciones equivalentes. En una fracción equivalente se representa la misma cantidad cuando se hace el gráfico, y a veces los valores que encontramos en el numerador y en el denominador no son los mismos. Por ejemplo, si acá observamos el primer gráfico, tenemos un medio, porque si tuviéramos una torta, está dividida en dos partes iguales y está coloreada una parte. Ahora vamos a dibujar otra torta. Acá colocamos la fracción, un medio. En esta torta tiene el mismo tamaño, pero está dividida en cuatro partes. Acá en la primera torta verde dividimos en dos, la que está pintada y la mitad de verde. Y en esta segunda opción de torta está dividida en cuatro partes iguales y están pintadas dos partes. O sea que la fracción es dos cuartos, porque están pintadas dos partes, que es lo que representa el numerador, y está repartida en cuatro partes iguales, que es lo que representa el denominador. Pero si podemos observar bien los dos gráficos, tienen el mismo tamaño del círculo, la primera torta tiene el mismo tamaño que la segunda torta, y la parte que está coloreada lleva el mismo espacio en las dos tortas, en el verde y en el azul. Nada más, la única diferencia es que las porciones, en este caso de un medio, son más grandes, y las porciones de dos cuartos son un poquito más pequeñitas que la de un medio. Esas son fracciones equivalentes. Lograr reconocer que la misma cantidad se representa con diferentes números de acuerdo a las proporciones en las que divido el entero. Vamos a observar otro ejemplo. Realizamos la misma torta, pero en este caso se dividió en ocho pedacitos, ocho partes, y se pintaron cuatro. Entonces, también podemos observar que es la misma proporción en la torta naranja que en la torta azul y en la torta verde. Nada más que está diferente la forma en que se recortó, la forma en que se hicieron las proporciones, la forma en la que se graficó, que depende del número que represente la fracción, cuatro octavos. Estas tres fracciones son equivalentes, porque por más de que, decimos nuevamente, tengan números diferentes, representan a la misma porción, el mismo espacio. Y para saber también representar estas fracciones, o saber si son equivalentes, yo puedo hacer uno por dos, dos, dos por dos, cuatro. Acá puedo seguir multiplicando por dos, dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Se representa la misma parte pintada. En números diferentes dependen de la cantidad de porciones. Seguimos observando el video. Ahí pueden observar que tiene las tres partes representadas, tienen el mismo espacio, dividida en porciones más pequeñas o más grandes. ¿Cómo puedes calcular la fracción es equivalente? Que puedo multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Lo que acabamos de hacer, ¿qué hicimos por dos? Comparamos que en el gráfico anterior, comparábamos que uno por dos es dos, y dos por dos, cuatro. Ahí obtuve una fracción equivalente. Y de esta también puedo obtener otra fracción equivalente. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. ¿Sí? Vamos, continuamos. Acá en un ejemplo tenemos tres quintos. El numerador es tres y el denominador es cinco. Si lo multiplico, obtengo la fracción equivalente seis décimos. Seis décimos. Porque tres por dos es seis y cinco por dos es diez. Y así puedo continuar la multiplicación y continúo obteniendo fracciones equivalentes. Y cuando las represento, estas tres fracciones van a tener la misma porción pintada, el mismo espacio pintado. Nada más que acá voy a dividir en cinco, acá voy a dividir en diez porciones, y acá voy a dividir en veinte porciones. Los pedacitos de esta torta van a ser más pequeños, esta es un poquito más grande y este mucho más grande. Pero al colorear, en este caso tres, en este seis y en este doce, voy a colorear el mismo espacio, la misma cantidad. Tienen diferentes fracciones y tienen que colocar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Y ahí van a poder encontrar fracciones equivalentes. Miren que los espacios que están pintados llevan el mismo, la misma proporción. Las mismas proporciones, pero en cantidades pequeñas o un poquito más grandes. En el punto tres, también tienen que completar la fracción equivalente, y les doy uno de los dos, en este caso, los denominadores, y ustedes tienen que buscar el numerador. Para eso van a tener que observar por cuánto se multiplicó a la primer fracción para saber qué número es el que corresponde. Les mando un besito, recuerden que pueden consultarme ante cualquier duda, y los quiero mucho. Nos vemos en la próxima clase.